Este miércoles inicia el periodo para desahogo de pruebas y de ahí el juez de garantías determinará lo procedente en torno a la situación legal de los individuos Fulmencio González Mejía, Genaro Reyes Marcial y Marco Antonio Cruz Castro, presuntos secuestradores capturados el pasado 16 de enero en la costa de Oaxaca. Dichos individuos presuntamente son parte de una banda de secuestradores que el 13 de enero del presente año interceptó con violencia a una mujer cuando ésta manejaba una camioneta del servicio de alquiler en el camino de terracería que comunica a los poblados de San Marcos, Coyul y Jamiltepec. Los delincuentes usaron armas de fuego para someter a la víctima, la condujeron a una casa de seguridad y comenzaron a negociar la liberación con la familia de esta persona. La Agencia Estatal de Investigaciones y Policías Estatales realizaron un operativo luego de indagar y ubicar el paradero de los delincuentes. Durante la acción, la mujer secuestrada fue rescatada sana y salva. Informo para MBM Televisión, Juan Antonio Ilescas.